El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, tiene un sitio web donde se pueden hacer las consultas de las colecciones bibliográficas, físicas y digitales. Aquí encontramos la Biblioteca Virtual de la Universidad Peruana Unión y se hacen búsquedas en nuestro EPSCore Discovery Service. También tenemos la búsqueda y consulta de los libros físicos que tenemos en la biblioteca. Ponemos a tu disposición nuestros 53,578 libros y la suscripción a nuestras bases de datos. ¡Gracias!